Al uño de mi terruño maravilloso Por la gente tan visitada en el estío Un paraíso en la tierra con su frescura Aroma mejores invaden el recinto Arroyito de mi padre tan querido San Ignacio de las misiones, mi ciudad luz Canto con amor de un hijo llegue a ti De este salió tono Música Arroyo muy visitado y tan cristalino Que recoge el perfume de mi amor Más tarde era su encanto primavera Hermoso rollo de mi valle guaraní Arroyito de mi valle tan querido San Ignacio de las misiones, mi ciudad luz Canto con amor de un hijo llegue a ti De este salió tono Arroyito de mi valle tan querido Arroyito de mi valle tan querido Canto con amor de un hijo llegue a ti